Una de las maneras de preservar la memoria es escribir lo que te pasa, lo que piensas. Está claro que cuando yo escribo ficción no pretendo que eso sea mi vida, pero en la ficción hay mucha verdad. La enfermedad de Alzheimer da pasos poco a poco durante décadas sin dar síntomas. Y nosotros lo que queremos es avanzarnos a estos pasos. Sabemos que tiene una fase inicial preclínica en la cual los pacientes están bien, pero sin embargo en el cerebro empiezan a ver los cambios típicos de la enfermedad de Alzheimer. Es muy difícil estudiarla porque los pacientes no van al médico diciendo tengo algún problema de memoria. Yo sí, yo fui a que me vieran los médicos. Yo no estaba tranquila con mis fallos de memoria, con las pequeñas incongruencias que pasaban en mi cabeza. Quise avanzarme a lo que me podía reservar el futuro y entonces me fui a la fundación. Es nuestra especialidad intentar estudiar esta fase preclínica de la enfermedad. Y para poder hacer esto lo que hacemos es seguir toda una serie de participantes que están sanos. Con estas pruebas algunos participantes acaban con algún tipo de diagnóstico en concreto y otras personas lo que hacemos es hacer un cálculo del riesgo que tienen de padecer Alzheimer o alguna devencia en los próximos 5 años. Me dijeron que tengo una probabilidad de un 4,6%. Una persona de mi edad tiene una probabilidad del 2%. Me parece bien saberlo. Creo que la información nunca es mala. Y está claro que esto lo hacemos juntos caminando en la misma dirección o no se hace. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!